El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue trabajando arduamente en todos los rubros para que los mexicanos tengan un nivel de vida mejor. En el tema de seguridad, los niveles de extorsión, secuestro, robos y homicidios ha estado bajando en comparación con los años anteriores. Ante este tema, llega nuevamente un reportero de la televisora estadounidense Univision, primeramente, para solicitar ayuda al presidente de México ante un hecho que el mismo presidente mostró duda, ya que puede ser un montaje o puede ser real, ya que Univision y Televisa son los que arman grandes montajes. Veamos cómo reaccionó el presidente López Obrador ante el comentario que realizó el reportero de Univision. Para salir de un intento de secuestro, ¿le puedo comentar? Sí. En la frontera, ¿sí? Sí. Es que es importante porque el día de… A ver, ¿cuál tal? Me llamo Alejandro Madrigal, soy reportero de Univision, mi compañero Francisco Cobos, el sábado pasado, un grupo armado lo intentó secuestrar en la frontera de Miguel Alemán en Tamaulipas. Él venía de cubrir un evento en Monterrey, se dirigía a su casa en Macalén y ahí un grupo armado viajaba en su camioneta. Pero antes, por cierto, se encontró con dos retenes del ejército que amablemente le recomendaron algunas cosas, como una, por ejemplo, le dijo no te vayas a este camino desierto, vete por la ciudad, por el municipio de Miguel Alemán para que cruces por el puente internacional hacia Roma. Él se adentró al municipio siguiendo las recomendaciones del ejército y ahí es cuando un sujeto armado a bordo de un coche lo amaga con una pistola, le pide que se orille, le cierra el camino y atrás se pone una camioneta con hombres armados. Evidentemente le quitaron sus cosas, su cartera, él se identificó como reportero de Univision y el delincuente traía una comunicación en radio con una persona, le comenta oye que este sujeto se dice periodista de Univision y en ese momento se escucha en el radio que le dice pues tráemelo. Entonces, mi compañero de Univision lo que hace, lo suben a su camioneta, le dicen por favor sígueme, sígueme y en un pestañeo, en un descuido de los delincuentes él se logra escapar, se logra dar a la fuga y recordaba que a escasos dos kilómetros estaba el retén del ejército, inmediatamente pues salió corriendo a toda velocidad, llegó al retén del ejército que amablemente lo apoyaron, el grupo de sicarios lo venía todavía correteando atrás, él dice que se escucharon dos detonaciones, no sabemos si hacia el aire, hacia dónde, pero el ejército en ese momento llega y le brinda su apoyo, lo escolta hasta el puente internacional, le quitaron su pasaporte, afortunadamente logró pasar hacia los Estados Unidos y se encuentra a salvo. Pero sí queremos preguntarle esa situación, ¿qué está pasando en la frontera, presidente, sobre todo estos grupos delincuenciales que tienen el control total de ciertos puntos fronterizos? Si me permite, aquí traigo unos datitos que quisiera compartirle con usted. Porque hay unas fechas que son muy importantes de mencionar, porque, por ejemplo, en septiembre del año pasado un grupo de turistas, perdón, de migrantes a quienes usted llama héroes nacionales, bueno, sufrieron el embate también de la delincuencia, iban alrededor de 20 migrantes y fueron atacados. El 18 de septiembre cuatro personas, también del año pasado, fueron secuestradas, ahí intervino la policía estatal y se logró dar con ellas. El día 14 de agosto de 2023, el alcalde, exalcalde Ramiro Cortés, le pidió ayuda a usted, dice que mandó una carta al gobernador, también a Américo Villarreal, pidiendo ayuda de que hay muchos desplazados en una comunidad que se llama Los Guerra y que a la fecha no ha recibido absolutamente nada de ayuda. Y en Reynosa, el paso, secuestro de 31 migrantes a bordo de un autobús increíble que puedan desaparecer a esa cantidad de migrantes, de secuestrarlo. Presidente, ¿qué está pasando en esta zona? Bueno, todos estos hechos han sucedido y en todos se ha actuado. En todos los que mencionas, aquí se ha hablado de eso. Afortunadamente se han liberado a migrantes secuestrados. Está haciendo un buen trabajo la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, las policías también, en Tamaulipas, ha cambiado la situación, ha mejorado. Hace una semana mostraba yo aquí, y ahora lo voy a volver a hacer, de cómo se ha logrado reducir el número de homicidios y de otros delitos en Tamaulipas, en general. Y estamos trabajando en eso. Esa frontera de Reynosa a Nuevo Laredo es delicada desde hace mucho tiempo y se tiene ahí una vigilancia permanente, ahí donde mencionas, en Miguel Alemán, de Azordaz, Nuevo Guerrero, en Miguel Alemán, estoy tratándome de acordar otro municipio que también está ahí, es la frontera de mucha antigüedad. Ahí estamos trabajando permanentemente, pero si quieres te muestro cómo hemos venido avanzando en Tamaulipas, a ver si pones lo de homicidio en Tamaulipas. Y, presidente, también preguntarle, porque mi compañero y evidentemente todos que estamos cercanos a él, tiene miedo de que se quedaron sus identificaciones, tienen sus direcciones en Monterrey, tienen sus direcciones en Macal. Toda la información para apoyarlo, protegerlo, en todo, ahora nos das toda la información. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Mira, estos homicidios en Tamaulipas en los últimos tiempos, no ha sido fácil. Pero es el trabajo diario de muchos agentes, aquí aprovecho también para mandarles un reconocimiento a ellos, a los que trabajan en Tamaulipas, en las policías municipales, estatales, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, todos estamos trabajando juntos. Entonces, sí ha bajado en homicidios. Homicidios. A ver si pones otros delitos de Tamaulipas. Robo, por ejemplo. La casa, habitación, también. Pero sobre todo lo de homicidio. Esto es extorsión. Es el lugar 21 a nivel nacional de los 32 estados. ¿Tiene secuestro? A ver, secuestro. Mira. Es notorio, pues, lo que… Esto no estaba antes. O sea… Bueno, ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo saben? El 15, 230. El 23, 14. En el caso de secuestro a nivel nacional, hemos logrado una reducción de más del 80%. Una de las cosas que nos preocupa mucho de por qué cuidamos a los migrantes es que en el norte, en Tamaulipas antes, había secuestros y asesinatos, homicidios de migrantes. Cosas horrorosas. Recuerdan aquello de San Fernando. Entonces, para nosotros, si tenemos los migrantes que vienen de otros países, que entran por el sur, por la frontera sur nuestra, ahí los cuidamos con albergues y cuidamos que eviten la travesía para llegar a la frontera, porque es muy riesgoso. Y no sólo es por secuestros, sino también por accidentes, porque los traficantes de personas contratan camiones en mal estado, en asinados. Hay personas que se asfixian y volcaduras. Por cierto, le mando un abrazo a todos los familiares, los peregrinos que tuvieron un accidente en Chalma ayer. De Guanajuato, que iban a Chalma. Entonces, estamos en eso. Nos das toda la información de ayudarnos. Gracias, presidente. El presidente de México sigue trabajando de la mano con el gobierno de Estados Unidos. Y en la conferencia de prensa del día de hoy, dio a conocer un acuerdo de ambas naciones que se beneficiarán mutuamente. Veamos de qué se trata. Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad. Y sí, en Chiapas, en Tabasco, tenemos últimamente incrementos en homicidios. Mañana nos corresponde informar sobre seguridad y les vamos a dar a conocer. Como Estados Unidos es su segundo comunicado, ¿le daría usted alguna respuesta? No he visto el comunicado. Lo que puedo informarles es que ayer hablé por teléfono con el presidente Biden. El presidente, estaba yo en Gira, en la península, y platicamos, conversamos por teléfono. Yo estaba en Tulum, y no sé si salió algún comunicado. No. No, doctor. No. Ah, bueno, ya estoy yo adelantando. Yo pensaba que había salido algún comunicado. Migración, básicamente, fue el tema. Y en muy buena relación con el presidente Biden. Entonces, hablamos ayer al mediodía. Ellos pidieron, sí, la comunicación. Trabajar juntos, seguir adelante en los temas que se tratan permanentemente como vecinos, amigos, socios, comerciales. Entonces, no se debe de olvidar que ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Y, pues, tenemos una frontera de 3 mil 180 kilómetros. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, paisanos, que les mandamos un saludo muy fraterno a todas y todos los paisanos. Entonces, ese es el comunicado, se los entregamos, ¿no? Es de la llamada de ayer. El presidente de México y el presidente Biden hablaron telefónicamente esta tarde sobre su compromiso continuo de fortalecer la cooperación bilateral y regional que beneficiará a los pueblos de México y Estados Unidos. Esto es importante por nuestros paisanos y también por nuestros vecinos. Los dos presidentes discutieron cómo gestionar más eficazmente la migración hemisférica, fortalecer la eficiencia operativa en nuestra frontera compartida y, por lo tanto, mejorar la seguridad y la prosperidad de los ciudadanos de ambos paises. En el corto plazo, los dos líderes ordenaron a sus equipos de seguridad nacional que trabajaran juntos para implementar de inmediato medidas concretas para reducir significativamente los cauces fronterizos irregulares protegiendo los derechos humanos. El presidente López Obrador y el presidente López Obrador y el presidente Biden también se comprometieron a promover iniciativas para abordar las causas fundamentales de la migración en todo el hemisferio occidental. Y señalaron que aumentará la prosperidad compartida y la seguridad será de vital importancia para abordar eficazmente el desarrollo migratorio a largo plazo. Ese es el desafío migratorio a largo plazo. Más información www.más 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 información www.m